¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué chingados es eso, güey? ¡Ah! Ok, estoy preparado para esto Ah, está muy bonito ¡Ay, pobrecitos! Un pie es interesante, eso sí ¡Ay, están súper tiernos los personajes! Segundito, dejen de entiendo cómo está la vibra aquí ¿Montar en jirapa? Son niños, ¿verdad? ¡Oye, ese niño tiene canas! Ok, tenemos al feliz, al enojado y al depresivo Aparte, yo prefiero verlos en el idioma original Nunca me gusta verlos en español ¡Qué bonitos colores tienen siempre los animes, cabrón! Bueno, de matizar súper chido ¡A tragar perros! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me encanta su entusiasmo, está bien feliz Siento que los tienen como muy reprimidos a los niños O sea, por lo que estoy viendo Aparte, el tatúo en el cuello está como medio psycho, ¿no? O sea, el hecho de que no se los pongan por lo menos en la playerita o algo O sea, ahí pues allá viéndolo un poquito como más a detalle Como de, ¿por qué estarán tatuados? ¡Si son niños! ¡Carajo! ¿Por qué tienen tatuado un número? Parecen vacas con eso tapado Digo tatuado Todos tienen como su número de prisionera en el cuello ¿Por qué? ¿Por qué tienen números? Como reces Ahora, ahora, se está poniendo interesante Tecnología japonesa a todo lo que da, perfecto ¡Uy! ¡Está súper alta! Y Emma ¡Los matados! ¿Qué tipo de examen era eso? Nunca puede faltar el tipo con fleco emo en todos los animes O sea, como que los entrenan para ser súper inteligentes o algo así, ¿no? Sus caritas ¡Uy! ¡Las traes! ¡Puta! ¡No se vayan a romper la madre! ¡Ah! ¡Creí que estaba meando! ¡Ay, está bien! Están muy tiernos todos Siento que las voces en japonés siempre hacen todo más tierno Supongo que él es el más grande de todos Es como el... ¡Ah, no! Pensé que era el único moreno, pero hay como otros dos, tres ¡Ema! Es el reloj, en el fondo está chingón ¡Órale, aquí anda! Tiene como una lunita en el cabello ¡Ah, mira este mena ahí anda! ¡Bailando por la life! ¡Ah, también son como ninjas o cosas así! Porque... ¡Bajó muy fácil del árbol! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ema no es el más grande! ¡Jajaja! ¡Aww! ¡Él es como el más grande, ¿no? ¡No! 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 Se ve interesante que esta historia del primer capítulo va a llevar algo mucho más grande ¡Algo va a pasar! ¡Algo va a pasar! ¡Ay, amor! Me impresionan los efectos de sonido de verdad O sea, con audífono se escuchan muy cañón ¡Hora! ¡Ya! ¡Crucen esa barda! Aparte, la super seguridad de una... Una rendijita así, super delgada y nada alta O sea, como que los tienen ahí con miedo también, ¿no? O sea... ¿Cómo le dicen mamá, la mera mera, la doña que los trae acá? ¡Shh! ¡Qué feo, ¿no? Suena muy creepy! Ok, aquí empieza el misterio Ok, ya se empezaron a cuestionar, la cosa anda rara Está en un orfanato, pero no... No es normal lo que están viviendo Más que orfanato, parece cárcel Está por los números que traen en el cuello y... Todos uniformados igual No sé, a mí se me hace que... La mamá es mala ¡Ay, cosita hermosa! Ven, yo te adopto Imagínense esa niña tan tierna aquí sentadita reaccionando Con su conejito Con su conejito Ah, con que ya va a salir la Connie Me llegó, me llegó Ese conejo está bien pinche malvibre, güey Es una cara de marihuana a la verga Che, güey, así ¡Ah, era su peluchito! ¡Lo olvidó! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Guau, pero qué fácil es controlar a los humanos con miedo, ¿no? Ya quiero que se salgan para ver qué pasa ¡Eh! ¡Está abierto! ¡No! Ay, siento que van a encontrar algo súper perturbador Porque así es el anime Todo va feliz hasta que algo sale mal y ya Es el fin Ya vio algo, ya vio algo Ay, ya me di miedo ¡No! ¡Ay, no manches, se me orizó la piel! ¡Mataron a la niñina, güey! Era Connie, ¿no? ¿Verdad? ¿Comes gatos? ¡Come de p***, pinche depravado! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué chingados es eso, güey? ¡Ah! ¿Qué es eso? Me está sacando de pedo, me está gustando, me está gustando todavía más Pensé que iba por otro lado, pero no ¡No! ¡Su hermanita! ¡No! ¡No! ¡Es Connie! ¡No! ¡Wey! ¡Qué creepy! Güey, ¿cómo estaban todos aquí jugando las traes? Y te reto, pendejo, a las traes y ahorita ya se están comiendo a los niños ¡A la verga, ya! ¡Sabía, sabía que eres una malvada! ¡Ah, hija de su chingada madre, güey! ¿Y todavía que le dicen mamá? Tienen diseños chidos esos monstruos, me gusta, me gusta Madre santa, me los van a cachar ahí ¡Ay, qué asco! ¿Y ahora? ¿Ya? ¡No! ¡No! ¿Dónde la puedo encontrar? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Por qué lo dejan ahí? No quiero que se coman a todos los niños ¿Qué clase de anime es esto? ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, yo subí mucho de ver animes Y veo como los más mainstream, pero esto me gustó mucho y me sacó de onda O sea, cuando empezó pensé que iba a ir por otro lado totalmente Y me sorprendió, me gustó mucho el diseño de los niños y de los monstruos, todo Esto me gustó mucho, me gustó mucho No sé, esos pinches monstruos, pum, me sacaron de pedo O sea, no me esperaba monstruos, te lo juro, no me esperaba monstruos en esta serie Entonces, o sea, se ve súper interesante, te lo juro que la quiero ver O sea, sí se ve chingón, o sea ¡No! ¡No!